¡Bravo! 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 Te hagas un teléfono siempre Todos los días se recuerdo si tú sabes lo que quieres No te vayas a mi casa y a tus dedos, a tu cara No te vayas a mi casa, no te vayas a mi vida 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 No sé que tú quieres nada Tú no eres, no te vayas a mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!